Hola, buenas tardes familia. Buenas familia, ¿qué tal estáis? Aquí venimos porque como nosotros estamos en casa, y vosotras también, pues digo, vamos a entretenernos un ratico. Oye, ya que... Y aparte, espera que lo tengo aquí apuntado. A ver, que se lo ha apuntado lo que sea. Tengo que felicitar a Marisol Pedroso, un beso guapa, muchas felicidades. Que hoy... Muy fuertes, muy fuertes. Que hoy 28 es tu cumpleaños. Muchas felicidades a todas. Y muchas felicidades a todas que hoy hacen también los años. Y todos. Y todos, claro, sí, porque he felicitado un montón en el internet. Así que muchas felicidades para todas, pero en especial a Marisol Pedroso, que ella me lo ha dicho. Bueno, muchas felicidades. Así que felicidades. Y también dar las gracias a todas las personas que ayer día 27 me felicitaron. Que fueron muchas. Muchas gracias a todas, tanto mi familia de sangre como a mi familia de YouTube, de Facebook, de Instagram. O sea, a toda familia esta, que grande que somos. Muchas gracias que me habéis emocionado de tantas cosas de gente que cantando me ha felicitado. O sea, como ya que todo eso y cosas de esas. Con cosas, sí. Muy divertido. Así que muchas gracias a todas y todos vosotros. Sí. Os quiero, familia. Y muchos abrazos a ustedes, eh. Y a Cora y Jesús que me hicieron una videollamada y me felicitó también. Y me hizo mucha ilusión. Que fue la primera que me felicitó. Y bueno, aparte de los de casa, después fue Cora. A las 12 menos 5 da igual. A las 12 ya el boy le guapa un tirón de orejas. Pero como estaba en el ordenador, ordenándome, juego un poco tapas. Se despistó. Me despiste. Pero bueno, a la 1 menos 10, cogí y dije felicidades, cariño. Se dio cuenta, se dio cuenta entonces. Sí, no. De esto que igual que cuando te pones a leer un libro, que te metes en la lectura, pues si te hablan y están al lado, y como no te enteras, te están hablando y estás en el libro. Eso mismo. Así que hoy digo, vamos a grabar porque tenía que felicitar y aparte pues... Pues dar las gracias a todas y todos, claro. Y deciros que aquí nosotros en casa, pues ahí tenemos a los vecinos que ponen música todos los días por la mañana, para despertar a la gente, claro. Ponen música, luego por la tarde salen los críos. Luego también alguna vez ha coincidido que me ha tocado el paseo mandutino con Tobio Sena. Aplaudir, a Julián le toca el paseo, pero a nosotros aquí. Más o menos, o sea, a las ocho en punto ya se ven empezando a abrir aplausos por todo el pueblo, por esta zona. Por la zona donde tú vas. No, ahí no... Uy, que si huyera yo sería una buena serie, pero bueno. Pero esta zona de por aquí. Esta zona de por aquí, sí. Y vamos aquí aguantando en casa, oye, te lo tomas con un poco de filosofía. Y luego dar mucho a fuerza a todas y todos, que entre todos vamos a salir de esto. Sí, haciendo caso a lo que nos dicen. Haciendo caso, claro. La gente que entiende y sabe, porque cuando lo dicen y lo hacen es por algo. No saltándolo a la torera. Que vale más estar un mes confinados, como se suele decir, en casa. Y dices, bueno, pues si estoy en casa un mes, pues un mes. Ah, a que te contagie el bicho ese, o la bicha, o lo que sea eso. Y eso, y te vas para el otro lado. Es más jodido eso. Como yo le digo a mis compañeros, dicen, jo, es que ya me queda poco para jubilarme. La edad. Digo, pues es lo bonito llegar. Lo malo es que no llegues. Pero si ya se sabe, vas haciendo años, llega un momento que ya no es trato para trabajar en la función esa. Pues ya, pues para descansar, claro. Hacer actividades que creas joven y tú que puedas hacer. Pero nada, lo bonito es cumplir años, hacerlo y estar uno aquí. Ahí, eso. Y eso, que todas las que me decís que yo siga, que por supuesto, que yo sigo aquí. Y, buah, aquí empecé, me costó, pero luego ya te gusta. Le fuiste de gran ayuda, sobre todo, ese punto hay que batizarlo muy bien, que le fuiste de muy gran ayuda, Conchi. Pero eso tiene que ser el vídeo que tenemos que hacer. Sí. Porque si no lo notamos. Para contaros a las nuevas, nuevos, que no sepáis. O quizá, bueno, pasar el motivo del por qué. ¿Cómo empecé en esto? Y lo mucho que le habéis ayudado, os habéis ayudado entre todas y todos. Así que... Ha sido una terapia, vamos, perfecta. Esto empiezas y al principio te cuesta y todo eso, pero después es que te tira tanto que luego no te quieres ir. No te quieres ir ni nada. Sí, pero bueno, cuando vas... Pero llegará un momento que digo yo, que diré, pues es que no puedo, ya vale, ya vamos a dejar paso a los que entran nuevos, ¿sabéis? Pero no, no, esto es hasta que la muerte no separe, cariño. Aquí, en YouTube. En YouTube. En Yomi. En YouTube y en Yomi. Esto como hasta que no te casas, hasta que la muerte te separe. Aquí quietecicos. Pues aquí quietos. Si tengamos ochenta y... Igual luego no vemos ni a dar el botón para ponerlo en marcha. Igual estábamos y uno con ochenta y cinco años y me hace... Ahí va, toma, ¿qué pasa? Y a la primera grabamos hoy. Oye, que no, que sí, que somos una gran familia y tenemos que estar viéndonos y comunicando y dando fuerza. Y que nos deis fuerza a nosotros también, porque a Conchi lo mensaje se lo dice mucho. Luego también hoy me ha hecho mucha ilusión ver a una compañera que hace mucho ya que no subía vídeos y os la voy a recomendar. Se llama Estrella y el canal es Un Día en Nuestra Vida. Así que si queréis pasar por su canal y si le decís que venís de mi parte, pues ya está. Si os gusta, pues os quedáis. Luego también está Mar de Minutos Cotidianos. También es una charrita, está así delgadina, delgadina. Pero yo me lo paso muy bien también con ella. Es una dulzona porque es muy dulce y no para de hablar el búlgolo. Hemos empezado casi a la vez, las dos. Es muy maja, eh. Y la verdad, pues sí. Yo me lo paso muy bien. Y luego está Judith y Sequi, dice, pero mojarme primero, porque si no, no me puedo. Que ha hecho una tarta, que cuando lo veas, cuando veas la tarta Sequi, si no es que la ha visto ya. Hoy va, ya verás tú, cuando le ha visto, le va a pasar. Pero bien buena, bien buena la tarta. Y con tres ingredientes. Así que si queréis saber cómo se hace una tarta o un bizcocho, pero como la ha rellenado, es tarta. Con tres ingredientes, bueno, tres y el adorno de encima, cuatro. Pero bueno, tres ingredientes. Entonces, os pasáis por el canal de Judith y Sequi y él os lo va a decir. Ella, ella, Judith. Judith te lo va a decir. Sí, que es un chavalote muy majo. Pero está trabajando porque, claro, alguien tiene que trabajar. No, son de los, digamos, los arriesgados. Vamos, los arriesgados. Los que tienen que salir sí o sí. Exacto. Entonces, no, es que igual que la fuerza nacional, la policía, los militares y eso, yo creo que esas personas estarían más a gusto en su casa. Claro, pero tienen que ir a ayudarnos y a apoyarnos. A los cuatro o a los cinco que no quieren hacer caso, pues decirle, oye, que lo estás haciendo mal y ya está. O sea, vete para casa. Y si vas a comprar, compra y vete para casa. Pero por lo menos, dice, si aquí entre todos ponemos un poquito de cada uno, pues esto llega un momento que diremos, fíjate tú, ya se ha pasado. Claro. Y qué hemos estado haciendo, divertirnos, pasárnoslo bien. Lo que pasa que, claro, reconozco que los que tienen críos lo pasan peor porque los críos tanto rato y vámonos a la calle. Es normal que lo estéis pasando peor. No, 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 pero es normal que lo estéis pasando peor. Se puede concienciar, creo yo. Y bueno, ya todas las personas que han perdido a alguien, pues nada, darle mucha fuerza y mucho ánimo y que sea así de cruda y cruel la vida. Y cuando menos te lo esperas, saltará libre, como se suele decir. Y luego también, pues agradecer a todos los médicos, enfermeras, bomberos, o sea, toda la gente esa que está ayudando para que esto se acabe de una vez. Pues darle las gracias a todos ellos. Y también hay personas que yo he visto a una moza que se ofreció a llevarle la compra a una mujer mayor que no podía salir de casa. Y ella le lleva la compra. Entonces también gracias a esas personas que ayudan a personas que no pueden salir a la calle, pues a llevarle la compra a lo que a lo que buenamente cada uno puede. Así que eso ha sido todo, familia. Y bueno, deciros una cosa, que me enseñan muchos vídeos de canciones que han salido sobre el tema. Yo me encantan. De cosas y tal, la inventiva de la gente que ha salido más en el vídeo con lo del rollo de papel. Pues son cosas graciosas. Y luego las canciones estas... Pero el rollo de papel, no, iba a decir, no sé si lo pongo. No porque igual, igual no me deja ponerlo en el Facebook. No, tengo un rollo de papel cantando. Cantando. Y luego otra cosa. Y deciros, pues que según qué imágenes ves o lo vemos. O lo que me enseña, conchisena, por favor, estoy hablando. Cariño. Lo digo que no le dejan comer chocolate. Porque el otro día cuando fui al Mercadona no había... Pero deciros que mira, todas esas que... El otro día dijimos que no había, faltaban muchas cosas en el Mercadona. Deciros que el problema no es el Mercadona, que el Mercadona repone todo. Sí, es la compra compulsiva. Porque es la gente que va al principio, que en 10 minutos se llevan todo. Porque la chica ayer fue a comprar al Mercadona a ver si encontraba guantes y gel para las manos desinfectante. Y la chica dice que no faltaba de nada, que estaba todo lleno. Pero, claro. Entonces, claro, el problema no es que no repongan. O sea, que la gente no tenga miedo. Que el problema es que al principio van y se lo llevan todo. Y tendrían que dejar para que durante todo el día pueda ir la gente y no tenga que levantarte a la muerte. Pero ahora, porque no se junte mucho cúmulo de gente. Bueno, voy a ir un par de horas más tarde. Porque igual la gente ya pues intentar juntarnos mucha aglomeración de gente. Pero no. Es la mentalidad que tenemos que coges y... Porque yo el otro día subía a las 9 y 25, me parece. Y 20. A las 9 y 20 y faltaba mucho. No, si ya estaba ahí, cariño. Ya estaba ahí. Sí, 20. 20, no 20. Ya estaba ahí. Bueno. Y deciros que la verdad, pues yo, la persona, me salen tres personas con los carros. Vamos, que le tenía que poner su petrolio a lo que la pongo y lo llevaba. Pero ahora por lo visto deben de dejar una cosa por cada... Según... Bueno, tanto los guantes como el desinfectante. Tenéis que ir a pedirlo a la perfumería. Si no, os habéis quedado sin él. Nada. Porque no lo ponen. Y así dan uno a cada uno. A cada persona. A cada persona dan uno. Si tú necesitas los guantes de una talla, pues la talla que necesites y el desinfectante. Y unos para mi modelo, no. O la mujer lleva el guante más grande, como me pasa a mí. Julián lo lleva grande, o sea, de su talla, pues a mí me va un poco más grande. Pero bueno. Con una caja sobra. Pero protección hace que los guantes se llevara su doble función. Que ayer se lo comenté a Conchi y a Patricia. Evita que toques algo que esté el bicho ese. Y luego, por ejemplo, si uno lo lleva y es inmune. Y mirad. Mira lo que quiero. Y no tienes los síntomas de cómo estas personas, las pobres, que están en los hospitales y eso. Y vas dejando, pues, o sea, digamos, hace doble función. De que evita de que tú que se pegue y que se lo llevas tú. Y estás así, tal, lo sabes, que lo pegues. O sea, es un dos por uno. Una cosa, hacemos dos cosas. Todo a la vez. Eso es una... Pero que viene bien. No, no, si es cierto. Viene bien. Y yo cuando salgo con los perros, perdona Conchi, y cuando voy a comprar, de verdad, intento, hago primero una visión del frente. Y si vengo para aquí, me voy para allá. Y si... Claro, esquivando. Que viene uno cuando voy con todo, o sea, que si yo voy por la acera, como el otro día una moza que llega a dos perros, cruzó la calle, pues yo iba por la acera, pues bueno, no se pasó ya que yo me sigo paseando por aquí, por esta acera. O sea, cogí yo con el Tobi, me crucé al otro lado, se me quedó mirando, y digo, mírame lo que quieras, que si hay sitio para poder apartarte, te apartas. Y si no, pues... Ya está. Es prevención, es prevenir. Y eso, que esto ha sido todo, familia, que muchas gracias, que cuidaros todas, y que mañana igual hago una receta, igual. Igual, ha hablado con propiedad. Es que quiero hacer rosquillas que me apetecen. Aunque no puedo, pero bueno, oye, por una, ¿quién lo va a saber? ¿Eh? Pero quiero hacer rosquillas. Además, por la mañana de caja con el café y con leche. Las rompes al... Entonces, como me ayudará Julián, pues haremos las rosquillas. Y así, os digo como las hago. Y ya veréis. Y una cosita más, que te hablas, sepáis, una cosita más que se puede aprender. Así que eso, que os queremos mucho, y que como siempre decimos, que mañana más y mejor. Hasta mañana, familia. Os queremos. ¡Suscríbete!